Bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo reparar audífonos airpods i7 tws ya que muchos podemos tener por ahí este arrumbados estos audífonos y no sabemos si están jalando que no aprenden aquí no sabemos lo principal que lo que nos está jalando si puede ser la caja las baterías el botón de encendido la batería de los audífonos bueno pero con este tutorial les voy a enseñar a checar las posibles fallas que pueden tener estos audífonos bueno comencemos lo primero que vamos a hacer es este poner a cargar en la cajita y como pueden observar ya la pusimos a cargar pero el botón no nos funciona si la falla fuera tan solo del botón lo único que tendríamos que hacer es sacar un botón este interno hacia afuera o simplemente comprar el mismo botón si en su caso hubiera vamos a introducir nuestros audífonos parece que si cargan pero pues no no prenden vieron nos marca la carga llena en azul la cajita está descargada pero los audífonos los audífonos no nos prenden aunque le hayamos encendido vieron no prende entonces vamos a desconectar esto y vamos a proceder a abrir la caja ahora para abrir nuestra caja este vamos a instar un desarmador o algo que podemos meter aquí y con cuidado levantamos vieron ya tronó la damos con cuidado para no romperla ya liberó y aquí ya está la batería y abajo está el circuito y ahora podemos hacer esto con un pasador podemos hacerlo como gancho para jalar el circuito pero en este caso yo he hecho con un metal y le he puesto yuris para que no dañe los circuitos voy a jalar y vean ya hemos sacado el circuito y ahora lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar el circuito para ver por qué no prende y aquí por lo que vemos en la lupa no sé si se alcanza a apreciar el botón de encendido no está o está roto y vean no lo tiene cómo podemos activar el circuito ya que podemos mandar a cambiar la pieza y si en su momento no hubiera tendremos que cambiar otro pulsador vamos a ver cómo prende y ahora podemos conectar nuestros audífonos y ahora como pueden observar ya está cargando el audífono pero al parecer este la batería de aquí de los audífonos ya no sirve porque nos indica que está llena y a la hora que le damos en en prender no nos prende y como pueden observar aquí este nuestro aparatito nos indica un voltaje de 5 voltios aquí está 5 voltios también si no tenemos la cajita o la cajita está totalmente descompuesta con un cable de estos con los que cargan luego sus bocinas o algo o otro tipo de manos libres podemos calar y una power band que nos dé 5 voltios aquí ya tenemos nuestra de esta y como tiene la misma entrada simplemente le vamos a poner y así los ponen podríamos poner a cargar si no tuviéramos la cajita jalando pero como nos hemos dado cuenta las baterías de los audífonos no están jalando ahora lo que vamos a hacer es abrir esta jalamos hacia acá y le vean suavemente para que no lo rompamos y aquí tenemos la batería con cuidado sacamos la batería y ahora con un voltímetro vamos a checar el voltaje que nos está dando aquí la batería nos tendría que estar dando un voltaje de 3.7 y ya no levanta carga como podemos averiguar que nuestros audífonos aún funcionan con otra pila ya que con un cautín vamos a desoldar la pila con cuidado recuerden que si no saben soldar o saben alguien que les pueda ayudar a hacer esto voy a ponerle pausa mientras desoldamos esto y ahora que ya hemos desoldado nuestra otra pila la original con otra pila que tengamos que igual tenga el mismo voltaje aunque sea un poquito más grande vamos a calarlos si prenden es que es la pila vamos a encenderlos a ver que nos hacen vieron ya encendieron ahora con nuestro dispositivo móvil vamos a calar si jalan esperemos que aparezcan ahí está como pueden observar ya empezaron a jalar vamos a darle en parejar vincular y ya están vinculados ahora vamos a calar con una melodía para cara del sonido para cara del sonido y ya está vamos a calar con una melodía que se va a tomar y ya está y ya está vamos a calar y ya está vamos a calar ¿Vieron? Como ya lo hemos reparado, simplemente hay que conseguir la pila nueva y ya los habremos reparado. Ya que esto pasa porque hemos dejado de usar por mucho tiempo nuestros audífonos y se descarga la pila. Entonces al no tener carga, poco a poquito se empieza a morir. Y ya después que lo queremos cargar, ya no toma la misma carga. Como pudieron observar, ya hemos hecho jalar nuestros audífonos. Ya que como pueden observar, con una pila que tenga el voltaje que esté jalando 100%, nos están jalando. Vean, tenemos 3.50, que puede ser 3.8 o 3.9, pero tiene la suficiente corriente para que jalen. Mientras tanto, su pila original, ya no nos levanta el voltaje requerido para que enciendan. ¿Vieron? Ni siquiera un volt, 0.72 voltios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la pila para que nuestros audífonos vuelvan a funcionar. Y aquí en el caso de la cajita, cambiar el apagador o simplemente cargarlos como les mostré al principio del video. Con una power band y un cable que tenga la misma entrada, ya que el voltaje que manejamos es de 5 voltios. Bueno, espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias.